El Hospital Infanta Leonor es un hospital comprometido con la calidad y la excelencia desde su apertura en el 2008, pero además con una clara orientación a la innovación y la transformación. Por eso querría resaltar tres proyectos estratégicos que han sido pioneros y referencias en la Comunidad de Madrid, que son el Hospital Sin Paredes, el Eterahome, que tiene el objetivo de llevar la transformación digital en la atención a los pacientes hospitalizados en su domicilio. El otro proyecto es el Hospital Amable con la Persona Mayor, que intenta adaptar el hospital a las necesidades de esta población. Prueba de ello es que hemos obtenido la acreditación GEDA el año pasado. Y el último proyecto es la Unidad de Experiencia del Paciente, a través de la cual tratamos de incorporar las necesidades de nuestros usuarios a proyectos asistenciales integrados a través de su experiencia y con su participación. Gracias por ver el video.